A inicios de la presente semana pudimos conocer de una tragedia en la parroquia de Pasto Calle, del cantón de Atacunga, provincia de Cotopaxi. Un presunto femicidio se daba a conocer de parte de la Policía Nacional, que indudablemente no trascendió mayormente debido a que aconteció el último fin de semana. Sin embargo, el comandante de la Policía Subrogante de ese momento, el coronel Ney Jiménez, se dio a conocer que la pareja de esposos fue encontrada sin vida al interior de donde vivían y la esposa tenía signos de haber sido agredida y luego colgada en una de las vigas, al igual que su esposo, aunque él no tenía ningún tipo de agresión física, pero sí había decidido ahorcarse, colgarse. Así es que hoy les vamos a dar a conocer detalles sobre este hecho lamentable suscitado en la ciudad de Atacunga y también pudimos conocer sobre el fallecimiento de una persona privada de la libertad al interior del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, ubicado al norte de la ciudad de Atacunga. Así es que va a ser muy interesante el programa. Les invitamos a que nos acompañen. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. Epagal trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de Epagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Atacunga con limpieza. ¡Cierre limpieza! Autorización número 0096 CNE. Elecciones seccionales 2019. Palabra de mujer. Las mascotas pueden brindarle el más grande y fiel amor. La Atacunga ha cambiado a una ciudad amigable y respetuosa con las mascotas. Con humildad y satisfacción hemos cumplido el proyecto integral. Con la unidad de fauna urbana, clínica, albergue y la normativa para cuidar y respetar a los mimados del hogar. La Atacunga se merece lo mejor. Promesa cumplida. Por siempre, mi Latacunga querida. Vicase es progreso. Vicase es desarrollo. Vicase es la solución. Porque usted siempre puede contar con Vicase. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. Vicase, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro, sector La Estación. Bayron Cárdenas Sánchez, gerente general. En Vicase sí se puede confiar. Un saludo fraterno a nombre del doctor Jaino Olivo, asambleísta por la provincia de Cotopaxi. Rindo homenaje a los siete cantones de esta provincia, en sus 168 años de provincialización. Desde la Asamblea Nacional seguiremos defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano. ¡Que viva Cotopaxi! En Induacero estamos comprometidos con la innovación de productos nuevos y de calidad. Hemos desarrollado la línea Pro-Urbe, que ofrece soluciones tecnológicas para la recolección y manejo de desechos sólidos urbanos. Recolectores de basura de carga posterior, equipados con sistema de levantamiento de contenedores. Camión lavador robotizado, para contenedores de carga posterior. Islas de recolección de basura mecanizada soterrada, la misma que mejora el ornato de la ciudad, la salud pública y el medio ambiente. Este sistema permite mantener los residuos fuera del alcance de animales callejeros, optimizar recursos para una operación más eficiente. Y minimiza los riesgos de trabajo de los obreros durante la recolección. Induacero, una empresa orgullosamente latacungueña, aportando desde 1999 al desarrollo de la metal mecánica del Ecuador. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad. Historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas. Aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Atenea, taller de conservación y restauración. Recuperando nuestra identidad. Disfruta de la fuerza y belleza de la juventud, viajando y admirando hermosos paisajes. Con actividades que hacen que la adrenalina se apodere del cuerpo. Pero que un quiebre puede truncar la experiencia. Ven a CERMES. Valoramos y examinamos tus dolencias. Para que recuperes tu energía en manos del Dr. Guido Molina, especialista en traumatología. Porque mereces seguir disfrutando de la vida. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Imagina un mundo sin publicidad. Sería como... Un sediento sin agua. Una guitarra sin cuerdas. Sin publicidad, las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa. Que posiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. Invita. Publicidad efectiva. Vamos a continuación a presentarles las expresiones del comandante subrogante de policía en la provincia de Cotopaxi, el coronel Ney Jiménez. Nos da a conocer algunos detalles sobre este presunto femicidio sucedido en la parroquia de Pasto Calle. Cabe señalar de que nosotros intentamos hacer la cobertura en ese sector. No en ese momento de la tragedia, no en ese momento de la tragedia, sino cuando se realizaba la velación de los restos mortales de los esposos, pero los familiares no lo permitieron. Entendemos y tratamos de comprender, sin embargo, también les pedimos y les exhortamos, comprensión, porque es nuestro trabajo. Y nosotros no es que responsabilizamos de lo sucedido a nadie, sino más bien lamentamos. Vamos a continuación a presentar las expresiones del comandante de la policía subrogante, el coronel Ney Jiménez. La Policía Nacional aboca conocimiento de este suceso a partir de las 7 de la noche por llamado de los familiares del ECO 9-11, que aparentemente a partir de las 9 y media se dio esta violencia hídrica familiar que terminó en un aparente posible femicidio y en un suicidio por parte del actor. ¿En qué lugar se... Esto sucedió en la parte norte de acá de Tacún, en el sector de Pasto Calle, por el sector de Lazo. ¿Qué edad tenían las dos personas y había también agresiones anteriormente? Bueno, nosotros una vez que fuimos al lugar de los hechos, vimos dos personas colgadas. La una era una mujer, la cual se le vio el aparente maltrato físico y estrangulamiento. Y al otro señor, que aparentemente es el actor, primero le estrangula, le cuélgala y después él se suicida. Eso es lo que se determinó, estuvimos con la autoridad competente, con fiscalía, y se vio también las pruebas, los teléfonos, los móviles, que aparentemente es pasional y terminó lamentablemente en la pérdida de dos vidas humanas. ¿La edad de las tres personas? El actor aparentemente tiene 34 años y la víctima 29. Ya, ¿niños de la orfandad? Eso posiblemente hay dos criaturas en la orfandad, que eso ya los familiares inmediatamente ya estuvieron con ellos. Ya, coronel, en estos últimos meses, ¿qué tan concurrente ha sido que se presenta este tipo de hechos? Bueno, son muy esporádicos. Acá tenemos un aparente feminicidio también en el sector de Salcedo, como estoy hablando, como subzona Cotopaxi, pero lo que sí hay bastante, especialmente en el cantón de Salcedo, es violencia familiar, es maltrato a la mujer. Eso se ha visto que lamentablemente si la mujer no denuncia, no permite este tipo de actos, desemboca en situaciones fatales como la que estamos nombrando. ¿Y los cuerpos hacia dónde fueron llevados? A la morgue, inmediatamente, después que dio la autoridad para que se levante el cadáver, inmediatamente a la morgue para los exámenes de rigor. Ella tenía 29 años de edad y él 34 años de edad, según informa el señor comandante subrogante de la policía. Además, nos daba a conocer algunos detalles de cómo fueron encontrados sin vida. Lamentablemente, dejan en la orfandad a dos menores de edad, porque eran esposos obviamente bastante jóvenes aún. Vamos a continuación a presentar de qué manera ahora, vía decreto, se puede ayudar a las personas que quedan en la orfandad, producto de estos hechos lamentables suscitados en nuestra sociedad ecuatoriana. A continuación, el gobernador de la provincia, Juan Paul Pacheco, con nosotros. Así es, ¿no? El día viernes, el señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, firmó este decreto en donde se va a dar un bono justamente a los hijos de las víctimas del fenicidio. Lamentablemente, el mismo día fuimos comunicados de que existió un fenicidio en la ciudad de La Tacunga, lo cual ya se han pedido los informes correspondientes, ya nos están haciendo llegar esta información y queremos coordinar. Esto se va a coordinar directamente con el MIES, como institución, que es quien va a llevar la base de datos de este proceso. Inmediatamente tenemos ya conocimiento oficial del fenicidio realizado en la ciudad de La Tacunga, vamos a ponernos en contacto con el MIES para que ellos hagan la levantación inmediata de esta información. ¿Ellos también entran en este proceso? En este caso no entrarían, realmente es desde la fecha de la firma, que es el día viernes. Entonces, más allá de eso, vamos a hacer el seguimiento con estos dos niños que quedaron huérfanos y esperar que haya alguna ley retroactiva, no, pero lo inicial es que va a ser desde el día viernes que se firmó este pedido. ¿De qué veron el fenicidio? Nosotros al inicio del año tuvimos un gabinete donde que topamos este tema. Nos hemos propuesto trabajar directamente por el tema educativo, preventivo, que realmente es desde donde nace este problema. Se están tomando cartas en el asunto a nivel educativo, a nivel igual policial, pero creemos que esto va un poco más allá de la cultura y de la sociedad. Esperamos que esto no se vuelva a suscitar, son cosas realmente lamentables. El compromiso de la gobernación es con todos los entes gubernamentales seguir trabajando justamente para bajar esta cantidad de fenicidios a cero, que es lo que realmente nos interesa. ¿Ya el trabajo? Justamente con eso, no, la preocupación fue al inicio del año, armamos ya una estructura, un cronograma de actividades, esa verificación, el compromiso fue revisarla trimestralmente, estamos ya en el mes de marzo, vamos a hacer la revisión correspondiente. Es importante que esto nazca en la casa, que esto nazca en cada una de las unidades educativas, y sobre todo con el ejemplo de los padres. Terrible tragedia realmente, nuestras sentidas, condolencias, habrá que ver qué es lo que aconteció, pero siempre hemos de manifestar nosotros algo que es importante. Cuando algo no funciona, es mejor dejar a un lado. No hay que forzar bajo la excusa o el pretexto de que por los hijos. La situación es bastante complicada cuando entran en un círculo de agresión, y peor aún si es que es agresión verbal y física. Bien, en los últimos tiempos hemos tenido que informar la tragedia suscitada en Ibarra, luego sucedió en la ciudad de Quito, acá mismo se investigan varios posibles femicidios, uno en Alaques, otro en Salcedo, otro aquí mismo en La Tacunga y ahora en Pastocache. La situación es bastante preocupante. Si es que cuando algo no funciona de parte y parte es mejor sentarse a conversar, si las cosas no cambian, es mejor cerrar el capítulo. Pero como les habíamos indicado, no fue la única tragedia días atrás, sino también una persona privada de la libertad que a propósito cumplía una pena de 34 años de prisión por femicidio, decidió suicidarse. Vamos a continuación a conversar con el comandante subrogante de policía, el coronel Ney Jiménez, que nos da a conocer algunos detalles. En la celda 41, uno de los reos ha ingresado por necesidades biológicas a esta celda, y posterior de eso el compañero de esta celda también posterior ingresa y lo ve suspendido de una cuerda a este BPL que tenía 19 años de edad. Estaba con una condena de la autoridad competente por femicidio. Ya, ¿qué es lo que se conoce sobre este hecho? Si él antes ya intentó quitarse la vida o tenía problemas emocionales. Bueno, él deja una carta en la cual él prácticamente manifiesta lo que va a realizar, las consecuencias, todo y todo es una situación pasional, deprimente de parte de él, y toma esa situación fatal. Coronel, ¿es el primer suicidio que se registra al interior de la cárcel? Que tengo yo conocimiento dentro del CDSS, sí, el resto de años posiblemente, pero no tengo conocimiento. Yo estoy hablando de lo que va del año y la verdad que sucedió el día jueves. Ya, ¿este tipo de casos a ustedes como policía les lleva tal vez a trabajar con el personal del CRS para ayudarles con ayuda psicológica? Bueno, tomemos en cuenta que dentro del CRS eso es netamente responsabilidad junto de los guías y de la dirección venezaria. La Policía Nacional como tal cumple su misión específica en los exteriores. Entonces, en los interiores me imagino que los directores del CDSS, al estar tomando medidas para ver que lo suceda, etc., tomemos en cuenta que son más de 5.000 PPL que tenemos en los centros de violencia social. Qué lamentable. Le vino el arrepentimiento muy tarde. Dejó una carta en la que pedía disculpas a sus hijos, a los familiares. Pero, tremenda tragedia. Inicialmente ella muerta, él cumplía una pena de 34 años de edad, y ahora los dos muertos, los hijos, los familiares, quedan a sufrir la partida de estas dos personas. Vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvemos. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. Epagal trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de Epagat, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La tacunga con limpieza. ¡Gracias limpieza! Autorización número 0096. CNE. Elecciones seccionales 2019. Palabra de mujer. Las mascotas pueden brindarle el más grande y fiel amor. La tacunga ha cambiado a una ciudad amigable y respetuosa con las mascotas. Con humildad y satisfacción hemos cumplido el proyecto integral. Con la unidad de fauna urbana, clínica, albergue y la normativa para cuidar y respetar a los mimados del hogar. La tacunga se merece lo mejor. Promesa cumplida. Por siempre, mi la tacunga querida. VICASE es progreso. VICASE es desarrollo. VICASE es la solución. Porque usted siempre puede contar con VICASE. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. VICASE, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro, sector La Estación. Bayron Cárdenas Sánchez, gerente general. En VICASE sí se puede confiar. Un saludo fraterno a nombre del Dr. Jain Olivo, asambleísta por la provincia de Cotopaxi. Rindo homenaje a los siete cantones de esta provincia en sus 168 años de provincialización. Desde la Asamblea Nacional seguiremos defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano. ¡Que viva Cotopaxi! En Indua Acero estamos comprometidos con la innovación de productos nuevos y de calidad. Hemos desarrollado la línea ProUrbe, que ofrece soluciones tecnológicas para la recolección y manejo de desechos sólidos urbanos. Recolectores de basura de carga posterior, equipados con sistema de levantamiento de contenedores. Camión lavador robotizado para contenedores de carga posterior, islas de recolección de basura mecanizada soterrada, la misma que mejora el ornato de la ciudad, la salud pública y el medio ambiente. Este sistema permite mantener los residuos fuera del alcance de animales callejeros, optimizar recursos para una operación más eficiente, y minimiza los riesgos de trabajo de los obreros durante la recolección. Indua Acero, una empresa orgullosamente latacungueña, aportando desde 1999 al desarrollo de la metal mecánica del Ecuador. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Atenea, taller de conservación y restauración, recuperando nuestra identidad. Disfruta de la fuerza y belleza de la juventud, viajando y admirando hermosos paisajes, con actividades que hacen que la adrenalina se apodere del cuerpo. Pero que un quiebre puede truncar la experiencia. Ven a CERMES, valoramos y examinamos tus dolencias, para que recuperes tu energía, en manos del Dr. Guido Molina, especialista en traumatología. Porque mereces seguir disfrutando de la vida. Elige CERMES, elige vida. CERMES, una decisión saludable. Imagina un mundo sin publicidad. Sería como... Un sediento sin agua. Una guitarra sin cuerdas. Sin publicidad, las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa. Reposiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. Invita. Publicidad efectiva. Hemos de reiterar, televidentes, lo que hemos venido manifestando permanentemente. Si algo no funciona, es mejor sentarse a conversar. Y aunque resulte dolorosa la decisión de la separación, es mejor acostumbrarse a vivir en agresión permanente. Que no sea la excusa a los hijos, porque finalmente ellos pueden terminar perdiendo a sus padres. La madre asesinada, el padre en la cárcel, o el padre que mata a la madre y se terminan quitando la vida, o se termina suicidando. Estas tragedias son las que vive el país. Y queremos que no continúe. Porque las estadísticas ciertamente son preocupantes. Si es que algo no funciona y si es que están cayendo en el círculo de la agresión, física, verbal, es mejor sentarse a conversar. Porque si usted desoye estas cosas, puede terminar caotizando el ambiente familiar y hasta perdiendo la vida. Así es que piénselo dos veces. Hay que mantener tranquilidad, hay que aprender a controlar el estado de ánimo y de carácter también a las personas, porque luego de unos instantes de ira pueda terminar en una tremenda tragedia. Que tengan un excelente fin de semana. El próximo día lunes nos volveremos a encontrar. Hasta la próxima entonces. Que disfruten el sábado y domingo. Hasta el lunes. ¡Gracias!